Emocionate, en W Deportes. Amigos, amigos, ¿cómo están? Estamos en Debate W, con el gusto de estar con ustedes nuevamente, y pues seguimos con esta semana del Debate W, del clásico joven del balompié mexicano, que llama mucho la atención, que siempre pues toma mucho interés, que ha llamado más la atención, incluso ahora que el clásico nacional América contra Chivas, la pasión se vive de otra forma, y se vive mayor después de las dos finales que han disputado en los últimos años. Mi nombre es Carlos Córdoba, y voy a saludar con mucho gusto a Héctor, el ruso Adomaitis, quien lo tenemos conectado desde Santiago de Chile, si no estoy mal. Héctor, qué gusto saludarte, sobre todo tener tu presencia después de todo lo que fue el legado que dejaste acá, en el conjunto de Cruz Azul, último campeón en 1997 con este conjunto, y bueno, pues desde esos ayeres no ha vuelto a ser campeón en el conjunto de Cruz Azul, y por cierto, vive un muy buen presente. Te saludamos con mucho gusto, ruso Adomaitis. Hola, qué tal, muy buenas tardes, un gusto poder conversar con ustedes, si es así, estoy de Santiago de Chile, así que muy buenas tardes para todos allá en México, y bueno, poder conversar un poco y capaz que revivir algún que otro momento que tuvimos. Gracias, gracias Héctor. Y en segunda instancia voy a presentar a Oscar, el Kevin Rojas, que también representó pues grandes momentos con el conjunto de las Águilas de la América, hoy presente aquí con nosotros en Debate W. Muchas gracias, Kevin, por estar con nosotros. Recordarás aquellos ayeres con el conjunto de las Águilas, y jugando pues grandes partidos en este México joven. Te saludamos con mucho gusto. Hola, Carlos, buenas tardes y buenas tardes a todos. De alguna manera que Héctor, un gusto y un placer poder platicar con ustedes. A mí me da gusto ver a Héctor después de tanto tiempo, y como te reitero, un placer poder estar aquí con ustedes, platicar anécdotas, historias y lo que más se pueda dar. Gracias, gracias a los dos invitados el día de hoy. Tenemos invitados de lujo. Luis Picasso, te saludo con mucho gusto, amigo. ¿Qué te parece este partido? Iniciar con esa parte de lo que se está viviendo en esta semana previa, lo que va a ser el clásico joven. Y hay que tomar mucho en cuenta, los dos equipos llegan a este clásico joven con muy buenos números, y eso me parece que siempre es importante para un partido de estos, además de que los dos ganaron en la última jornada. ¿Qué tal? Charlie, Héctor, Kevin Rojas, también ahí saludo a Juan Carlos. Grandes futbolistas y, bueno, también grandes compañeros aquí en los que estamos el día de hoy en Debate W. Pues sí, es un partido que siempre levanta pasiones, pero las finales, las últimas finales que han jugado, esta pasión se ha incrementado y el momento en que llegan estas dos escuadras. Cruz Azul como líder del torneo, América tercero de la tabla, y bueno, ahí se puede empelear el liderato, y va a ser un encuentro muy abierto de goles, y esperemos que sea el mejor partido del torneo. Juan Carlos Ibarraán, te saludamos con mucho gusto también. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un partido que crece cada día más y que realmente llama mucho la atención, lo que se vivirá el fin de semana. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer estar con estas dos grandes figuras, tanto de Cruz Azul como de América. Me da mucho gusto ver a Kevin, a Héctor, que bueno, lo principal es que están bien de salud, que es lo más importante hoy en día. Con ustedes, compañeros, pues sí, un partido que para muchos no es un clásico, ¿no? Para los jugadores que están dentro de este rectángulo verde no es un clásico, porque el único clásico para América es Chivas. Se gana el partido ante Chivas, se gana con gol de Giovanni Dos Santos, y ahora enfrentar a Cruz Azul, que para mí se me hace un partido importante e interesante, porque como bien comentas, Carlos, es las finales, lo que se ha vivido, que comparten la misma casa, etc, etc, pero para mí no es un clásico. Para mí el único clásico de América es ante Chivas. Este es un partido importante entre dos equipos grandes nada más. Pues iniciar de esta forma me parece que planteas una muy buena situación en este debate W. Héctor, el ruso Adomaitis, este para mí la verdad que sí es un clásico, y me parece que tú lo ves también de esta forma, porque desde aquellos ayeres de los años 90, ¿cómo se disputaba ruso este tipo de partidos? ¿Cómo cambiaba la semana cuando enfrentabas al conjunto de la América? No, la semana en definitiva no cambiaba mucho. Bueno, lo que sí había más un tema de atención de los medios de comunicación, ¿por qué? Porque son dos equipos de mucha convocatoria. Yo siempre digo que, por ejemplo, en México o en cualquier país, los equipos de mucha convocatoria, en este caso América, Chivas, Cruz Azul, los equipos de Monterrey, Santos, los mismos Pumas. Siempre es bueno que en el torneo o en el campeonato les vaya bien, porque me parece que en el fútbol se benefician todos. Ahora sí, son buenos partidos. A mí me ha tocado enfrentar buenos partidos, buenos duelos, de mucha convocatoria. Hoy en día no se puede por lo que estamos viviendo en la actualidad. Y son equipos que yo, ayer justo me preguntaron de México, nos tocó ir a jugar varios partidos así amistosos o por la CONCACAFA de Estados Unidos. Y Cruz Azul es un equipo que también tiene mucha convocatoria allá. Va mucha gente, se acerca al equipo, va a ver al equipo. Y en definitiva los partidos con América son partidos intensos, que siempre se dan goles, que salen buenos partidos. Esperemos que no sea la excepción, llegan en buen momento los dos equipos, uno con un escalón más arriba porque va a puntero. Pero bueno, esperemos que sea un buen juego para toda la gente, para todo el televidente. Oscar, el Kevin Rojas es un clásico, ¿no? Este partido, tú los viviste realmente también con mucho esfuerzo dentro de la cancha. Eran aquellos tiempos, Oscar, en los que sí no se podía llegar a esas situaciones de al final terminar platicando en la cancha, como lo que sucedió con Oribe Peralta. La verdad, eran muy diferentes. ¿Ha cambiado esto en el entorno de los clásicos? Pues mira, yo sí lo viví como un clásico. De hecho, portando en la playa de América, para nosotros teníamos bien en claro tres hijos. Obviamente, para mí, la mayor importancia del clásico nacional, que era contra Chivas, era el que más avanzado estaba. Y de ahí fuera, pues bueno, también con Cruz Azul y con Pumas, así no lo hacían saber, así me lo encocaron a mí desde básicas, ¿no? Entonces, yo lo miro así. Y con cuestión a preguntas de cómo se vive ahora y sobre el tema que están ahora hablando, y no es desde el día del domingo que terminó el juego, sino por toda esta semana, el tema de, me imagino que te refieres al tema de Oribe, que al final termina, bueno, platicando con compañeros, con amigos que les tocó cuando él jugó con América. Por ahí hay una foto donde intercambia playera. Y bueno, al final de cuentas, pues ahorita en este momento, pues sí, la gente, obviamente los aficionados de ambos equipos no lo ven correcto, ¿no? A mí en mi época, de alguna forma, sí nos hacían saber que no podías hacer el cambio de playera. Podías ir, por supuesto, al rival. Había ese coraje deportivo nada más, pero fuera de ahí era totalmente diferente. Pero sí a nosotros nos dejaron muy en claro que eran los clásicos y sobre todo con Chivas teníamos prohibido, efectivamente, el cambiar las playeras. Pues ahí está el punto de vista de Oscar Rojas. Luis Picasso, ¿qué tanto representa para el lado de Cruz Azul, para el lado celeste, un partido de estos? Porque hay que recordar, en los últimos años, el conjunto de la América les ganó dos finales. Y esto hace que para la afición celeste, pues cada que se enfrenta la América viene este tipo de situaciones, que yo creo que cambiará hasta el momento que se llega a dar una final en la cual pueda ganar Cruz Azul. Y ahí sí se podría mencionar que se salió de esa situación. Pero por mientras, es una situación de que cada partido que se enfrentan, viene esa cantaleta, la misma, de que les ganaron las dos finales, duele cualquier cosa y hay que ganarle a la América. Ese estigma va a quedar por siempre para la afición de Cruz Azul, porque perder una final no es lo mismo que ganar un partido de liga, pero ya Cruz Azul está cambiando ese estigma en los últimos encuentros. Ya tiene una pequeña jitatura sobre las águilas de la América, pero sí coincido, Charlie, también no sé si tú, Héctor, me lo puedes decir que tú estuviste del lado de Cruz Azul. Pues la única forma es ganándoles en una final. Es la única forma. Yo creo que la afición de Cruz Azul se va a poder cuidar ese estigma, porque realmente cuando le ganas en un partido de liga, la afición de la América dice, sí, pero yo te gané dos finales. Entonces va a tener que cambiar esa mentalidad, que yo creo que en Cruz Azul ya está cambiando, señores, ya es un equipo más competitivo, un equipo que realmente está jugando muy bien y que tiene esa racha. Lo que falta y coronar es ese título. Tú, Héctor, que estuviste ahí muchos años en Cruz Azul, ¿es algo psicológico que le pesa a la máquina no poder ganar un campeonato o son cosas de fútbol o mala suerte? No, bueno, ha estado cerca. Ha estado muy cerca y le faltó el último paso para dar. Lo lindo que tiene esto del deporte, de la industria futbolística, del fútbol, que cada fin de semana te da una nueva chance, es una posibilidad si te fue mal. Un poco concuerdo con tu comentario, ¿no? Que bueno, que nuevamente, ojalá que en un tiempo cercano se pueda dar una nueva final con un resultado cambiante, ¿no? puede ser un poco el tema psicológico, pero bueno, a nosotros también, en mi época y lo que puedo recordar, la importancia, si eso no es clásico, nosotros lo vivíamos como tal, lo vivíamos como tal, que era muy importante, el partido de mucha trascendencia. y bueno, me ha tocado de las dos, me parece, me ha tocado perder, ganar, convertir gol, pero hay un partido muy intenso, muy intenso de los dos equipos, completamente entregado los planteles, y un poco refiriéndome al tema que hablaba un poco Rojas, Oscar, del tema que se menciona del tema de las camisetas y todo eso, hay que tener un poquito más de sensibilidad, ¿no? en ese sentido, porque puede suceder lo mismo que muchas veces pasa, un utilero va al vestuario y ya se ponen de acuerdo los jugadores y si en la Azteca no cambió de los momentos donde a uno le tocó participar y jugar, lo puedes hacer lo mismo afuera de los vestidores, las escalinatas, que es un tema muy sensible. Qué buen punto tocas, disculpa que me intrometa, pero tocas un muy buen punto porque era lo que se refería a Oscar Rojas, me parece que atrás de vestidores la gente no ve, había mucho enojo de parte de la afición de Chivas que perdió el clásico el fin de semana y de ver las sonrisas de Oribe Peralta era lo que se refería, entonces tú lo mencionas bien, atrás de bambalinas puede pasar esto sin problema. No, a mí me ha tocado que de repente y de repente en la cancha te quieren cambiar la camiseta y yo le digo no hay ningún problema, cambiemos la camiseta, mandá el utilero y en el vestidor cambiamos o en el túnel cambiamos, me parece que es muy valiosa la camiseta que uno tiene que vestir, pero también los tiempos han cambiado hoy con el tema de la tecnología hoy en día tenés mucha información podemos debatir capaz de un tema que no es tan trascendente tan importante sino simplemente hablar un poco más de lo que sucede dentro del terreno de juego y no hablar de lo que pasa después hoy me toca dirigir a un equipo acá en Santiago de Chile Deportes Melipicia en segunda división y yo siempre o sea yo inculco lo que me inculcaron a mí y me parece que es lo correcto le digo de repente ustedes pueden tener amigos en el en el en el rival todo y muchas veces se saludan y todo eso entonces yo le digo este dejen los saludos para después si viene y te saluda este mira lo de reojo ¿por qué? porque le estás mandando un mensaje hoy la vas a tener difícil hoy la vas a tener complicada entonces que te te vea serio después termina el partido si querés cambiar camiseta si le querés un abrazo si le querés saludar hacé lo que quieras pero tenés que mandar mensaje hay un lenguaje corporal en eso y en decirle al rival hoy va a estar complicado hoy va a estar difícil hoy estoy concentrado en el juego hoy estoy concentrado en el partido hoy te quiero ganar eso le estás transmitiendo y eso le estás diciendo a tu amigo digamos que viste la camiseta opuesta ¿no? oye perdón que me meta Carlos pero yo quiero preguntarle al Kevin ¿no? el Kevin que está empapado de estos dos equipos un América un América que no le gusta la afición un América que no le gusta cómo juega la afición un América que pues sí está en tercer lugar que es el último finalista quedó en segundo lugar pero esta América no convence a los aficionados de la América y también a muchos exjugadores entre ellos Antonio Carlos Santos Reynoso no convence esta América llega como favorito a enfrentar a un Cruz Azul que viene un año un año y medio aproximadamente de hacer un muy buen fútbol Kevin pues mira yo te voy a hablar de lo que yo he visto hasta el momento y si puedo coincidir un poco contigo que realmente el funcionamiento sobre todo es el que no es el que no ha agradado es el que no no le ha gustado a la gente y de alguna forma por eso son las son las críticas yo lo veo de esta manera no lo veo también de la mejor manera futbolísticamente hablando a la América a pesar de que está en tercer lugar pero no lo veo como otros torneos para mí este partido llega mucho mejor Cruz Azul que es el líder haciendo un mejor desempeño futbolístico y pues América realmente sí hasta el momento no me ha gustado digo quedan todavía muchas fechas por delante yo creo que sí hay que ocuparse y trabajar en ello en el por qué no se está dando ese funcionamiento o por qué de un torneo para otro a pesar de que el torneo pasado ha sido finalista no no se hace el mismo ¿no? yo creo que ahí Miguel es el encargado de ver eso con sus jugadores darse cuenta y bueno de las críticas que tú me comentas de la gente de historia en el América como Reynoso como Santos si lo has escuchado yo no voy a entrar en polémica de alguna forma a lo mejor sí les gustaría ver ver este América no sé jugando mucho mejor vasallador que que al equipo de enfrente lo pase por encima pero bueno lo pasó por encima pero no de la manera que a lo mejor ellos quisieran ¿no? yo reitero perdón perdón Kevin concluye sí no no perfecto pero digo yo lo que puedo decir es que faltan fechas y esperemos que en las demás en el sentido del sistema del juego pues sea mucho mejor en este partido perdón Charlie en este partido América tienen que ganar ¿no? o sea digo no obstante y Héctor también no me va a dejar mentir o sea el calendario de este Guardianes 2020 BBV AMX pues le juntaron a la América tres clásicos empezó con Chivas ahora va contra Cruz Azul y dentro de ocho días va contra Pumas ¿no? o sea también es una carga muy pesada con el tema de las lesiones viene partido de selección Córdoba estuvo convocado en estos microciclos del Tata Martino o sea también es muy desgastante ¿no? y no esperar los nueve puntos pero el partido contra Cruz Azul es un partido que no se puede perder porque en los últimos encuentros digo recordar Charlie también que el último partido que se jugó del torneo pasado fue el América Cruz Azul que pierde América con una falla de Manuel Aguilera de último minuto Cruz Azul gana el cabecita pues está imparable ¿no? con este no nada más en el torneo sino también es el killer número uno de América pero me parece ahí y justamente voy a entrar con Luis Picasso y con Héctor Adonaitis hoy Héctor en lo poco en lo poco que has podido seguir o mucho del balompié mexicano hay un futbolista que luce arriba de todos y es Jonathan el cabecita Rodríguez uruguayo de selección nacional que lleva 19 goles en esta campaña en este torneo en el año 2020 ¿consideras que es el nuevo goleador del conjunto de Cruz Azul que puede cambiar la historia? Sí lo que pasa es que los números lo avalan lo favorece que al comienzo no jugaba jugaba poco después estaba marginado o aislado tenía muy poca participación y los jugadores y Oscar lo sabe muy bien pasa mucho por los estados de ánimo y por la confianza que tengas y me parece que se le está dando todo entonces a veces fíjate yo tuve un compañero en Santos por ejemplo Miguel que era el primo de Faustino Miguel Asprilla correcto y bueno en los primeros partidos o en la primera vuelta no convertía y tenía infinidad de chances o la sacaba el arquero o la tiraba afuera o pegaba en el post y todo eso y la afición se le puso muy duro pero en la segunda etapa llega el zurdo López usa una psicología me parece sensacional no existíamos nadie el único que existía era Miguel y le decía Miguel póngase una musiquita póngase una salsa y le cambió el estado de ánimo y después Miguel pateaba de cualquier lado y en 17 partidos en la segunda vuelta hizo 16 goles entonces muchas veces pasa por los estados de ánimo por la confianza que te puedan dar por el sentir el respaldo del compañero eso se siente que el compañero confía en ti que no duda de ti que cuando le haces un movimiento el compañero te lanza el movimiento o hay una devolución y entonces eso a eso sumado que hace goles que los goles se traducen en puntos que el equipo está en el primer lugar es muy valioso eso Oscar Héctor ahí coincido perdón Charlie pero también le quiero preguntar a Kevin Rojas de que esa rivalidad cuál se siente más o sea si el color azul si causa odio en Cuapa y también se la pregunto a Héctor el color amarillo también causa odio en Cuapa para ver quién me quiere responder primero yo no lo veo desde ese punto de vista así de si de una gran rivalidad eso sí eso lo tenía claro cuando me tocó Cruz Azul yo sabía perfectamente que era América los Pumas y los Tigres de Monterrey por una cuestión del cemento el orgullo del cemento esos partidos yo sabía más allá de que no te lo dijera yo sabía que para la directiva eran muy importantes de esos tres juegos entonces este había no sé la concentración era era la misma el énfasis en el entrenamiento era la misma la predisposición del equipo era la misma y y a veces se te daban los resultados a veces te daban buenos partidos este yo recuerdo jugar en un partido en un partido nosotros llegamos tarde al estadio Azteca salimos del hotel cercano llegamos tarde porque había mucho mucho tráfico y llegamos tarde el partido tenía que empezar me parece 8.45 y nosotros recién 8.45 llegamos al estadio entonces agarró y digo bueno vamos a cambiarnos rápido y salimos a la cancha y vamos a jugar y Axel que era el preparador yo me acuerdo dice no póngase la playera vamos a calentar dijo pero Axel llegamos tarde si quieren jugar nos van a esperar y así fue salimos en el partido me parece empezó media hora tarde 45 minutos minutos tarde y en esa oportunidad me parece que que nosotros nos tocó ganar con con gol uno del yo recuerdo Juega Moralesi en ese partido me acuerdo este y un gol hizo el gemelo no sé si si Valencia también había hecho gol no sé y bueno enorme convocatoria me parece que todavía no estaban puestas las pantallas detrás del escarito había como 100.000 o 110.000 personas Kevin ya casi llegando al final de este debate y agradeciéndoles a nuestros dos invitados el día de hoy plenamente tú como americanista lo sientes lo vives ves mejor a Cruz Azul o América para este duelo ahorita en este momento si veo mejor a Cruz Azul digo tanto he visto a América como he visto a Cruz Azul en los partidos que que han tenido si honestamente veo mejor a Cruz Azul América tiene tiene que mejorar mucho mucho pero bueno mira estos partidos al final de cuentas lo hemos dicho y me tocó declararlo al final de cuentas los tienes que ganar o sea son clásicos te lo repito a mí me lo me lo inculcaron así desde desde fuerzas básicas cuando me tocó y ahora sí que más allá de que si vengas en último o sea es el primero al final de cuentas se juega mucho sobre todo el orgullo y pues como sea y ojalá el domingo el América pueda quitarse un poquito esa paternidad que se ha generado ahora de Cruz Azul aparte hacia parte de América Juan Carlos y Barran quien gana el domingo el domingo por el envión anímico que vienen de ganar un clásico de que Giovanni anotó de que ya Miguel recuperó a este 10 de la América sin lugar a duda se lo llevan las aislas de la América por todo por cómo han perdido en los últimos partidos hasta en la Copa por México que era una pretemporada pero América y Miguel Herrera no van a dejar no van a dejar este clásico este clásico una derrota más yo creo que se lleva la victoria América y si no empatan Gracias Juan Carlos Luis Picasso quien gana el domingo rápidamente gana Cruz Azul 3-2 y será un gran partido y bueno seguirá la jetatura celeste en los últimos encuentros mi queridísimo Héctor Adomaitis te agradecemos mucho quien gana el domingo la misma pregunta para cerrar este debate agradeciéndote tu presencia No juguemos a la lotería tan convencido dijo el 3-2 que nos digan los números de la lotería No mira Héctor al señor al señor al señor apostado lo han paseado afuera de Coapa lo han enterrado vivo lo han rapado todas las apuestas las ha perdido el señor con América o sea que pitonizo no es pitonizo no es a veces los equipos grandes los equipos grandes son leones dormidos y los leones dormidos no hay que despertarlos ¿ya? ahora por lo que pasa por cómo llegan los equipos y todos los equipos digamos si tenemos que poner un favorito 60-40 Cruz Azul por lo que viene realizando y por el estado de confianza que tiene el equipo y el plantel pero a veces cuando yo te digo los equipos grandes leones dormidos dejálos que sigan durmiendo no hay que despertarlos porque después se pueden hacer un buen partido y todo lo que las dudas todo lo que queda después cambia automáticamente así que esperemos que la victoria se la lleve Cruz Azul que siga marcando tendencia que siga manteniendo su primer lugar que llegue a la liguilla de la mejor forma posible y bueno con el respaldo del trabajo de su cuerpo técnico de Dante Siboldi que tengan la recompensa al final del torneo gracias a Héctor el ruso Domaitis a Oscar Rojas llegamos al final de un debate WMAS nos vemos el día de mañana igual a la misma hora aquí en W Deportes en el Facebook de W Deportes muchas gracias hasta la próxima les saludo Carlos Córdoba más información en WDeportes.com y síguenos en Twitter arroba deportes W Radio